Hola amigos, bienvenidos a su serie Cine en Línea presentada por la Comisión de Cultura y Sociedad de la Unidad de Enlace del Senador Cristóbal Arias Solís. Vamos a platicar hoy sobre una película titulada de todos modos Juan de Llamas que hace alusión al conflicto cristero de los antes de los mediados del siglo XX que fue una de las últimas rebeliones armadas después de la revolución mexicana por cuestiones por conflictos religiosos políticos religiosos y que pues ha sido tema de muchos análisis de muchos estudios y de muchas obras como es el caso de esta película que es dirigida por una mujer cineasta pues de las más talentosas y conocidas como es Marcela Fernández Violante que además de su gran labor como directora cinematográfica también ha incursionado en la promoción en la administración y en el fomento del cine en nuestro país y quien ha realizado un buen número de películas y que bueno pues merece una divulgación una difusión ya que cada día se incorporan más mujeres a nuestro cine ella fue una de las primeras en la década de los 70 80 en incursionar en este ámbito donde realmente eran pocas las mujeres ella fue de las primeras con gran solvencia y calidad argumental técnica que hizo interesantes películas como esta de todos modos cuantellamas otra estudio cananea son algunas de las películas que realizó esta directora en esta cinta de todos modos cuantellamas fue realizada en 1976 con una duración de 97 minutos producción mexicana dirección de marcela fernández violante el guión de ella misma con adrián palomeque y mit valdés quien también es un director de cine fotografía de arturo de la rosa y el elenco actoral con patricia aspillaga jorge rusec juan ferrara rocio brambila jose martí felipe casanova salvador sánchez pilar sousa ramón menéndez y otros actores más y fue producida por la dirección de difusión cultural de la universidad nacional autónoma de méxico y bueno muy brevemente ya dijimos que habla sobre este movimiento el cristero que se desarrolló sobre todo en las regiones del occidente de méxico entre 1926 y 1925 1929 y aquí se presentan los conflictos los entretelones los los digamos motivaciones de del conflicto y algunos de los participantes y donde el personaje central se enfrenta a la imposibilidad de serle fiel a la iglesia y al estado al mismo tiempo una película muy interesante que ojalá tengan la oportunidad de verla muchas gracias y y Gracias por ver el video.